vale ayer jugué fuera de cámara porque estoy hacia la polla y que hice pues no mucho no hice demasiado despeje aquí un campamento de bandidos por aquí creo era por aquí hice dos misiones de campamentos y ya está el horizon se ha desarrollado en play 4 si la han hecho en play 4 entonces si que debería eso quiere decir una cosa una de dos o hacen esperamos a pausar esto en fin vamos a seguir que hay ganas la verdad fui a por chatarra fuera de cámara porque es un coñazo buscarlo también he jugado al Valhalla en el Valhalla si que he jugado un montón estuve ya 5 horas jugando al Valhalla fuera de cámara oh he aumentado nooo no he aumentado por poco la confianza tío igual si que puedo aumentarla no tengo más que dos joder ahhh me he quedado un montón la verdad me he quedado un montón para aumentarla estoy a punto a punto de mejorar la confianza y si la aumento me darán un montón de mejoras para la moto tío vale no tengo nada no tengo nada absolutamente nada vale pues nada tengo que hacer la misión voy a repasar la moto ayer en el Valhalla mateo un montón de gente tío como me dejo levantarme con tapón en el oído buah es horrible macho a mi me ocurre siempre te lo juro siempre me levanto con tapón en el puto oído es una puta mierda a mi me ocurre estoy preocupada Ricky ¿qué pasa? las gemelas Butler Abigail y Gabby ¿las conoces? no pero las he visto por ahí ¿qué pasa? salieron ayer a pescar y no han vuelto la orilla del lago es bastante segura si no se acercan a la ciénaga ese es el tema no estaban en Lost Lake se fueron hacia el este por el río Metolius ¿en qué coño pensaban? vale veré si consigo localizarlas muchas gracias dirígete la zona de pesca familiar vale si hago esta misión puede que ya aumente el rango de vale hoy se viene pero no he repostado hoy se vienen mejoras hoy se vienen hoy si que si se vienen avances hoy si que si subí como 5 atarallas maté a como a 50 tíos yo que se hice todos los asedios que pude pillé un montón de materiales vale en el bajal he avanzado un montón pero de secundarias no he llegado no he hecho nada de principal ni siquiera he matado a gente de ni siquiera he matado a gente del culto porque eso está guay matado en string pero en cuanto a secundarias wow bastante bien genial genial Ricky me pasaré corto otra misión bueno antes no voy a hacer esta misión oye Ricky ¿qué más puedes contarme? antes de que todo se fuera a la mierda la familia de las chicas tenía un lugar de pesca te lo he marcado en el mapa vale empezaré por allí corto este el mando el mando está a tope de power está a tope de power el mando se la rompió en la cabeza muy bien ha hecho Abigail no caigas sin luchar el rastro lleva por aquí vale voy a por el sniper va ayer fue ayer fue ayer fue una cosa que yo no sé es que yo no sé ayer ayer pasaron cosas que fueron muy extrañas tíos pasaron una de bugs no había suelo la gente se clipeaba contra las paredes una de bugs que dices pero tío esto es un juego de triple A hecho por gente que trabajan 50.000 personas me van a pillar menos mal que soy un majo el sigilo están más ciegos colega ha pillado este no no quería me pillasen tío bueno pues nada bueno al menos se ha matado a tres o qué sé hostias hostias que ha pasado pero colega deja deja la maza vale es que son juegos que son tan grandes que por cojones tiene que haber un bug es que por cojones tío son tan grandes son tan no me sale la palabra tío son tan ambiciosos es la palabra son tan ambiciosos son tan jodidamente grandes que por cojones algún bug tiene que haber por huevos por cojones o sea por regla de tres hay un bug seguro es que no hay más son muy ambiciosos tío entonces bueno es normal pero bueno pero bueno ves estos bugs son son totalmente normal no hay que estar que sea arreglado no pasa nada no tiene daño me vi aquí mataron a mi hermana mataron a miguel no lo sé lo sé lo siento solo tenemos que volver al campamento vamos conmigo no 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 puedo sola yo puedo vale ve ve trofeo esto no es vida ahora sí confianza tope bueno tope no ahora sí que sí aumento de confianza aquí hay una cosa al fin aquí marca como que hay una cosa de 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 algo vale 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 he gastado mucha munición bueno mucha no realmente he gastado mucha esto vendas tengo un montón mira un trapo en botiquín hablando de vendas no vale ¿dónde hay que ir? vale el campo 20 no no bajes vale ahora sí que sí voy a por unas horas de la moto aquí yo la tengo viva de corto menos mal mira no quería salir conmigo envía a alguien que la conozca ¿vale? está de camino al campamento vale sí vale corto no hay alguien en la puerta oh ya ha estado aquí joder no me deja ni comprar cosas ya era hora hostia le ha puesto le ha puesto una espada en la mano ¿qué hace loco? ¿qué hace loco? quizás no ha sido tan buena idea como pensábamos bien yo con el tapón tuve malas experiencias la verdad tuve un tapón que tuve que ir al hospital colega estuve con tapón como 5 o 6 días pero era horrible y al final tuve que ir al hospital porque no era imposible me daban como aceite o no sé qué hostias mira puedo comprar esto puedo comprar un montón de cosas combustible por 3 venga para dentro más combustible bastidor aumenta la cantidad aumenta el daño que puede aumentar que puede aguantar mejora la suspensión mejora el nitro neumáticos mejora a tope horquilla ¿esto qué hace? aumenta la cantidad de daño puede aguantar la moto para dentro a ver el bastidor está aumentado a tope falta esto bueno tuve que escapar a tope motor a tope voy a comprar también esto alforjas por 2 venga va para dentro almacenamiento puedo guardar cosas en alforja y munición extra venga pues combustible lo que acabo de hacer lo que acabo de hacer lo que acabo de hacer del tipo 3 ruedas para 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 no sé que he hecho vida útil venga ruedas mejoradas esto que boca de escape 4 manillar esto que hace manillar para dentro manillar mejorada frenos frenos a tope venga guardabarros venga para dentro madre dios que acabo de hacer que acabo de hacer hasta luego dick fuah acabo de mejorar la moto pero a tope ahora si ahora si que me río yo chaval ahora si flipas fuah he gastado toda la pasta nada me he quedado un poco la verdad para munición y todo eso ahora si mira me llega hasta para comprar munición ahora hay caminos y dos cañones esta es la mía de ahora no esta no es la mía aquí no está la mía swat 10 no se cual es mejor la verdad munición oh es verdad puedo mejorar la munición oh a ver 800 llena las alforjas oh llena las alforjas con munición millonetis manda un trofeo planteado me han dado un trofeo de los gordos millonetis me han dado gasta 20.000 trofeos o sea trofeos 20.000 créditos en un campamento hostia eso es mucha pasta puf lo que acabo de hacer colega bah millonetis me ha gastado bastante pasta una más se acabo olvídalo y su segundo nombre era Irene ¿verdad? Sara Irene Wittaker está en su hoja de admisión la última vez una última cosa te envío las coordenadas cambio y corto estamos avanzando en el juego estamos avanzando en el juego no me lo puedo creer mira la moto colega parece que tienes prisa si recuerdas de ese capullo de enero del que te hablé o Brian tiene información para mí pero antes tengo que hacer un último trabajito para él si vale este le digo llevar una espada en la mano si esquizo me tiene con las granjas alimentando el mundo a base de hierbajos olvídate de esquizo te dejaré allí cuando acabemos hace cuanto no ves un helicóptero le diré que me retorciste el brazo la broma no pasa de moda a ver como te agarra así joder que ya pinta en la moto tío a ver no me voy a dejar bajar de la moto noo noo al norte del túnel roo cerca de la waldo roo para que vamos habrá un helicóptero de enero en tierra haciendo lo que coño hagan o Brian quiere que vean que están tramando Brian es es que tu jefe tu patrón no user sabes por qué estamos aquí fuera parece que si te dice salta preguntas ¿cuánto? eso no es así madre mía bueno ¿cómo te va? no me va mal he estado peor no me importa trabajar en la granja arrancando hierbajos y eso es como cuando era niño solía ir a la granja que mi tío tenía por Adrian en la frontera con Idaho los veranos trabajaba en los campos de remolacha tenía una motillo sucia con la que aprendí a montar ve con cuidado o te empezaré a llamar Bill el granjero cuando lleguemos allí no te alejes pase lo que pase solo que no te vean se pueden poner de gatillo fácil vale vale lo pillo agachado callado que no nos maten oye gracias por traerme Nick está bien volver a salir incluso yendo de paquete ¿sabes? sí infíltate infíltate científico o lo que sea sale y mira por la zona ¿para qué? para las movidas de ciencia ¿qué hagan? ¿y yo qué coño sé? escuadrón tú eres alcohóres escuadrón alarma en la zona todo bien ya han visto espera casi lo mismo a ver casi le entro la cara ¿qué tienes ahí doctor? ¿en serio? bueno si quieres saberlo recogemos muestras de deposiciones ¿sí que sé? me han visto tío está bugueado ah no sí estaba bugueadísimo tío estaba muy cerca de él ¿se llama Simpson? teniente Simpson perfecto claro jajajaja 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 hay una presencia clara de Claytonia perfoliata ¿qué es eso? conocida como lechuga del minero No interrumpa, por favor. Así como vallas monóicas de yuníperos comunes. ¿Y eso qué importa? Eso qué importa. Significa que los ejemplos no solo se comen entre ellos y a nosotros. Comen vallas, plantas, hierba, hojas de pino, lo que comería cualquier ciervo. Son oídos como nosotros, pero con estómagos que pueden digerir una variedad más amplia de celulosa. Sí, vale. ¿Y qué? Sí, significa que no se van a morir de hambre cuando ya no se ven. Aquí me quedo. No van a desaparecer tan pronto. Joder, eso es malo. Sí, es malo. Yo ya he acabado. Vale. Vuelve a la moto. ¿Ele gacho ayer? ¿Quién se gacho ayer? El de la bengala, ¿eh? ¿Esquiso? Ah, vale. No, ese fue un bugazo de esa parte. No sé por qué... No sé por qué pasó eso. No sé si saldrá, saldrá, pero no sé por qué ocurrió eso. Fue bastante raro, sinceramente, eso. Fue muy extraño. ¿Has escuchado lo que han dicho? Vaya tela, macho. Se gastan el dinero del contribuyente en recoger mierda de engendro. Sí, te lo dije. ¿Quién sabe qué están haciendo o por qué? Han de tener una base por aquí cerca, ¿no? ¿Los has seguido? Sí, pero siempre van hacia el sur y desaparecen por las montañas. Y con la autopista cortada no puedo alcanzarlos. Hijo putas. Seguro que tienen mucho a lo que responder. A ver... Sí. ¿A dónde vamos ahora? Buena pregunta. O'Brien, ¿estás ahí? Adelante, O'Brien. Estoy. ¿Ya está? Sí, arreglado. ¿Dónde coño nos vemos? No te esperaba tan pronto. Te estoy enviando las coordenadas, pero tardaré unos minutos en llegar allí. Corto. Joder, ¿qué cojones se creen que he estado haciendo? Eh, tienes razón en una cosa. Suena como un gilipollas. ¿Dónde estamos? Vale. Aquí ya está, antes. Por favor, quiero avanzar un poco en el juego, tío. Espera aquí. No quiero que se pongan a ríos. Por favor. Está bien. Está bien. Pero por un día. Vale. Volveré. Hostia, ese ha bajado muy rápido. Sabía su segundo nombre. Airene. No puede estar viva. Pero él no está. ¿Por qué ella no? Quiere avanzar un poco en el juego, por favor. Ahí está. Eh. Coño. Deja de hacer eso. ¿Qué tienes? Vale, mira. Voy a explicarte, pero no son buenas noticias. Encontré a un tipo dispuesto a investigar algunos archivos que nosotros, ellos, solían usar cuando guardaban registros. Bueno, Rosana Wittaker, tu mujer, fue admitida en el hospital del campamento de Las Salinas, cerca de Silver Lake. Según los registros, pasó seis horas en cirugía y luego la llevaron a... Vale, entonces sobrevivió. A la apuñalada sobrevivió. Sí, sí. Según los registros, se recuperó. Entonces la llevaron a otro campamento, uno a las afueras de... Vale, entonces podría estar viva. Incluso después de todo este tiempo, ¿estás diciendo eso? ¿Cómo que no? Lo invadieron. Arrasaron con todo. No hubo supervivientes. ¿Tú sobreviviste? ¿Ellos también? Mira, mira, no se pudo haber protegido ese campamento, ¿vale? La 97 era... Es una arteria infectada de engendros que llegaron en masa desde Los Ángeles, la bahía de San Francisco, Sacramento, miles y miles de ellos. No se podía hacer nada. Os cagasteis encima. ¿Quién estaba contigo? Ah, personal de enero. Federales, gente autorizada. ¿Personal de enero? ¿Soldados? ¿Los tíos de las armas? ¿Los que deberían haber estado protegiendo a los civiles? Contra una horda, son demasiado fuertes y rayos. No sé, conozco las hordas, subraya. Sabrás que no podíamos hacer nada. ¿Sabes qué podríais haber hecho? Podríais haberos llevado a unos cuantos, haber salvado unas cuantas vidas. No había esperanza ni tiempo. Ya se habían vuelto los hordos contra los hordos. No lo pello, no lo pello. No lo pello. No lo pello. Tienes que entender que, si no la hubiesen enviado conmigo aquella noche, habría muerto al día siguiente. Hiciste lo correcto. Y si te hubieses quedado con ella, lo único que habría pasado es que estarías muerto igual que ella. ¿Tú crees que no lo sé? Es que el tío este, en teoría, se llevó a mi mujer con él en el helicóptero ese día. Gracias por salvarla aquella noche. El día que invadieron la cidocesa. Apuñalaron, le apuñaron el estómago y le llevaron con el tío este a que la curasen en el helicóptero. Y yo me fui con el... Con el Billy. Entonces, el tío este sobrevivió y la otra, pues en teoría, según dicen, está muerta, pero... Sí, en teoría la mantuvo con vida. Es más, sobrevivió al navajazo, pero el campamento donde estaban lo invadieron. Otro se ha pirado el tío este, pero colega... ¿Otra vez? Pero tío, de verdad. Vale, Osman, ¿dónde te has ido? Botas, estas serán suyas. De verdad, tío, otra vez. Ponía... Buscando a Niro... 77% todavía. 77%, colega. Este quería probar el brazo este, seguro. Pero qué manía con Issa sin... Dick, ¿sigues ahí? Soy Ricky. Dick on St. John. Sí, Ricky, estoy. ¿Qué pasa? Ella ha matado un lobo. Ah, no, sí es un lobo, ¿no? La vista de un ser no ha aparecido para trabajar. Me preocupa. No, mira, no pasa nada. Solo había cosas que teníamos que hacer. Dile que volveremos en una hora. Vale. Oye, casi estoy lista para salir a arreglar el transformador. ¿Te vienes? Eh, sí. Sí, tú, eh... Genial, avísame. Ya puedo sentir el agua caliente. Voy hasta las horas bañándome. Sí, vale. Eso, eso suena genial. Mira, Ricky, me... Me tengo que ir, corto. Me da a mí que la Ricky y esta... Le van... Le van lo que vienen siendo los putos penes, ¿sabes? ¿Me entiendes? Me da a mí que no es tan bollera como creen. Hay temas, sí, sí. Te pillé. Me da a mí que... Y la otra se ha enterado como que ya no es lo que era esto, eh. O sea, la negra, la que es la enfermera esa. Es como que dice... Mmm... Esto no es como antes. Oye, ¿dónde cojones? Y lo que no sabe la tipa esta... Es que estoy pillado. Que todavía no me he rendido con la... Con la Sara esta. Cabrón, la estoy buscándola todavía. Y hasta que no encuentre su cadáver... No voy a estar... Disponible, en teoría. Deja de matar gente, tío. Eso no es un lobo, es un perro, ¿no? Joder, qué pobre, tío. No me jodas. Puto Rhin. Lo vas a sacrificar, tío. No me jodas, lo he sacrificado, tío. Bueno, estaba sufriendo, pobre. Eso... Gente no, pero... Perros y animales en general. Me da mucha pena, tío. Que le den por cura a los humanos, tío. A los perros, déjalos en paz, colega. Pero qué malo soy, coño. Hay que proteger a Bushman. Buah, perfecto. No me gustan estas misiones, tío. No me gusta nada. Es que dependo de la IA, tío. Es una mierda. Mira, no está, no está. El tío va como... El tío va, se la suda, ¿sabes? El tío se la suda. Ah, ya está. Ah, pues, vale. Ya está. ¿Eso era la misión? Vuelve a la moto. ¿Ya está? Pues vale. ¿Qué coño ha pasado ahí? Parecías, no sé, como si se te fuera la olla. No lo sé. Supongo que necesitaba vengarme y toda esa mierda. Bueno, nunca me vengaré lo suficiente, ¿verdad? ¿Sabes? No puedo correr más. Si no me hubieras hecho esto... Bueno, mi brazo, digo. No sé qué habría. O sea, supongo. Ah, joder. Ya sabes. ¿Estarás bien? Sí. Tampoco tengo otra. Va, cojo. Sí, sí. Tío, estás arriba de droga. Vale, vamos. Es un poco estorbo... Tío, que está hasta cada día... Cada día se parece en un puto lío, colega. Es que es un estorbo de mierda, colega. Es que... Es un estorbo. Espacial. Venga, hombre. Muser, en serio, ¿no te conviene hacer eso ahora mismo? Ah, no? ¿Crees que me hace falta algo más que esto para tumbarte? Vamos, ¿qué te ha dicho? Déjalo. ¿En serio? ¿Qué le pasó a Sara? ¿Eh? ¿Dónde está tu chica? ¿Y dónde está la tuya, cabrón? ¿Qué? No te levantes. ¿Suficiente? ¿Dónde está tu chica, Dick? Está muerta, Muser. Sara murió. Sí. Y hace mucho tiempo que está muerta. ¿No crees que ya has estado de luto bastante tiempo? Dios. ¿Tienes un gancho de izquierda de la hostia, cabronazo? Es muy random, sí. Un poco forzado. Sí, es lo que me queda. Vamos, tío. Tengo que volver al curro. El campamento no va a alimentarse solo. Vale. Es que el Buser, su pareja también murió. Imagino que su pareja también murió. Bueno, eso es un hecho, ¿no? Se murió su pareja, básicamente. Y él lo pasó mal y se... Le dio al alcohol y, en fin, pues lo pasó bastante regular. Y no quiere que a mí me pase igual, ¿sabes? Y él, él como que nota que estoy bastante mal. Pero llevo ya un tiempo así. No hay nada que tú a nadie pudiera haber hecho. ¿Y para qué habría servido? Déjalo, está hecho. A todo esto. Una misión media hora, eh. Cuidado, es que esto ya... Y no quiero parar aquí porque esta misión no es todavía la misma, tío. Es que... ¿Dónde he parado? Hostia, esquizo. Loslake, esquizo. Sí, sí, ¿qué pasa? Sí, sí, ¿qué pasa? Se preguntamos a unos... Eh, ¿dónde está tu hermano? Hoy no ha venido a currar. ¿Qué coño pasa? Puedes callarte y escucharme. Estaba llevándolo a donde trabaja y nos atacaron. Fueron rip. Adiós. ¿Dónde? En las afueras de Road Camp. Díselo a Iron Mike. Carlos viene y no se detendrá. ¿Qué crees que llevo diciéndole durante meses? Sí, se lo diré. Ahora vamos hacia Tuvalo. Puse a estar allí en unos minutos. Pues, Genia. ¿Por qué le debe al campamento otro medio turno por el trabajo perdido? ¡Cállate, esquizo! Oye, Dick. Road Camp está en dirección opuesta a tu mano. ¿Cierto? Es un rodeo. Corto. Imbécil. Ah, puto esquizo. A ver, parece que la cosa avanza, ¿no? Bueno, poco a poco, a ver, se van... Ocurren cosas. Pero no, yo no... ¡Ay, Dios! Estamos ahí. Ocurren cosas, pero no vale para nada. Joder. Venga, troncos. Seguid currando. No paréis. Si no curramos, no comemos. Vale, vale. Eso es. Eh. Hay que conseguir los cultivos, si no nos comemos. Gracias por traerme. De hambre. Muy lento, sí, sí, muy lento. El juego está horriblemente alargado, pero hasta el máximo, golego. Este parece One Piece. Mr. Pengala. No, ese es un mago, desaparece. Sin principio, ni final. Punto de contra de la vida. Adelante. Vic, te escucho. Mike, bien. Mira. Busher y yo, hemos tenido un encuentro con Rip. Ellos... Los Rip, joder. Los putos Rip. ¿Han cruzado Iron Ridge? Te, te dije... Escucha. No, Mike. Estaban aquí. En Rogue Camp. ¿Rogue Camp? ¿Había Rip en Rogue Camp? ¿Seguro que eran Rip? Estoy seguro. Joder, Mike. Sí, es difícil equivocarse. Cicatrices, actuando como chiflados, matando a todo lo que se mueve. Vale, cálmate. Mira, tenemos una reunión con Carlos. Esquizo va a ir a Iron Butte mañana. Él verá que puñetas pasa. Y luego ya... ¿Vas a enviar a Esquizo a hablar con Carlos? Joder, Mike. No, tú corto. Se va a complicar, ¿eh? Ahora sí que se va a liar, de verdad. Vamos a parar el vídeo.